Vamos a hacer budín sin azúcar saludable. Lo que lo va a endulzar es la banana. Tomé dos bananas y las pisé. Dos bananas bastante maduras, de las bananas grandes. Acá las tengo. Vamos a ir ya poniendo en el bol, porque es muy fácil. Después dos zanahorias ralladas, que también la zanahoria es dulce, y le va a quedar un budín húmedo. Le pongo un chorrito de vainilla, esos a gusto si ustedes quieren. Dos huevos, que ya los tengo entreverados y batidos. Solo un poquitito de leche, unos 100 centímetros cúbicos, como ven, poquito. Acá seguimos. Y después, una taza hasta arriba de avena. Luego, una cucharadita de polvo de hornear. Eso es todo, y es muy sencillo. Entreveramos todo. Como dije, lo que endulza es la banana, y un poco más también la zanahoria. Ahora esto lo vamos a llevar 30 minutos, en horno precalentado, 180 grados, en una budinera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!